Tengo una historia y un mundo de ilusiones que no he podido concretar Protagonista, ya tengo en esta historia a quien por siempre voy a amar Mirada profunda que me llenó de un gran temor Sentí que buscabas un no sé qué en mi interior Ven, no temeré, puedes buscar lo que hace falta en ti Ven, que si está aquí en mí, no temas que te voy a hacer feliz Y hacerte sentir, hacerte vivir lo que nunca antes viviste en tu historia Hacerte vivir, llevarte a sentir de aquella pasión que te llene de gloria Es lo que tengo para ti Con lo que te puedo hacer feliz Y hacerte sentir, hacerte vivir lo que nunca antes viviste en tu historia Hacerte vivir, llevarte a sentir de aquella pasión que te llene de gloria Es lo que tengo para ti Es la tierna utopía de una mariposa ¡Qué linda, Michelle! ¡Qué linda, Michelle! Me conociste y quizá por mis temores a ti no he podido llegar Hoy quiero hacer algo tan diferente de lo que hice con las demás Ven, toma mi mal Quiero que seas mi guía la felicidad Ya estoy cansado de buscar y encontrar solo el dolor Sé que a tu lado estaré Amando y con razones para sonreír Ven, decide vivir Que es grande lo que tengo para ti Y hacerte sentir, hacerte vivir Lo que nunca antes viviste en tu historia Hacerte vivir, llevarte a sentir de aquella pasión que te llene de gloria Con lo que te llevo a vivir el resto de tu historia junto a mí Y hacerte sentir, hacerte vivir lo que nunca antes viviste en tu historia Hacerte vivir, llevarte a sentir de aquella pasión que te llene de gloria Y hacerte vivir, llevarte a sentir de aquella pasión que te lleve a la gloria Es lo que tengo para ti Con lo que te puedo hacer feliz Hacerte vivir, llevarte a sentir de aquella pasión que te llene de gloria Y hacerte vivir, llevarte a sentir de aquella pasión que te llene de gloria